Bueno, pues los inicios fueron un poco difíciles, claro, porque no teníamos local y, bueno, pues nos reuníamos igual en una casa de la que era presidenta en su momento, que era Mari Carmen Juanena y luego había dos, Mari Carmen Juanena y luego la otra era Mila Sagarna, Milagro Sagarna. Y transcurrieron muchos años que ellas fueron poco a poco, fue el embrión y fueron sacando adelante la asociación en Tolosa. Siempre me gustó lo del voluntariado y dije que sí, acepté. Y en principio me hice cargo simplemente de Citurkil. A partir de ahí busqué más gente, las cuales ya se terminaron haciendo voluntarias como me termine haciendo yo. Así recorrimos unos años hasta que pues hace diez años se decidió abrir sede en Tolosa. No, 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 no. B ai, pero si no, 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 scrapsaron tanto, pero ya no, 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 no lo que sucedí cosas. Por eso no, 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 al finales. Y lo mismo no, 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 no,farron, o piuence bastante. Today, tenemos todos los dos ex chegando, pero o día vacíasarı. Y también podemos ver si todos imagineausos. A partir de atrás tenemos cosas que simplemente son características ban, les detalles que trabajan como Ribón서� Otto Schmailed. La experiencia es única. No tengo palabras para explicar lo que significa para mí la asociación. Intentar que el paciente esté siempre atendido y a eso tenemos que dar muchísimas gracias, porque estamos rodeados de trabajadoras extraordinarias. El equipo de la atención es voluntario que se trata de involuntario. Por ejemplo, hay 1000 personas, pero hay que tener involuntarios. Esa es la forma de involuntario. Tienes que volver y volver a la gente, como el equipo de la gente, y además de la gente, como la gente de la gente. Pues ahora lo bien que estamos y no sé, hay un grupo que estamos bien, que nos arreglamos muy bien, luego si hay que ir a San Sebastián, pues también las cosas han cambiado mucho, mucho, pero la tecnología, comentó, pues luego ya no tienes ese trabajo manual. Nos mandan todo muy fácil de hacer, muy fácil de resolver, lo que antes era todo como una inventiva, qué hacemos, cómo hacemos, y había ahí unos agobios a veces. Pues mira mucho, porque para empezar se nos conoce. Cuando dices en la asociación del cáncer, así, y antes decían, ¿qué? Pero usted dut lortu dugula, ori, kaleratzea. Kaleratzea, gauza asko engendietu gulako, hortarako, zikastitxetara, jungera. Pero en el que usted dut, asko falta dela, pero asko engendu gula, gaxotasun nau, bueno, bestimu batetara, bizi alizateko. Pienso que si no tiene nada que ver, es que antes el que tenía cáncer parece que era como un apestado, parece que habías ido a buscarlo. Era un poco, uy, tiene cáncer, hay mucha gente, todavía hay gente que le cuesta decir que tiene cáncer. Desgraciadamente la palabra cáncer la tememos, o sea, y hay muchísima gente que tiene tabú. Yo creo que todavía sigue siendo como un poco de tabú. Hablas con gente, si te lo dicen, claro, tú no puedes preguntar, tienes que ser muy discreta. Si te lo dicen, pues puedes escuchar. Y siempre decir, bueno, pues oye, mira, si estás, como te encuentras, pues mira, tienes una asociación psicólogos que os pueden ayudar. Hor, nik usted, telkartean bidez gainera, egin dela lan bat oso importantea, lehenengo, esagutzera ematea, ba, ez tala berdina, gaixotasuna eukitzea, eta eriotzara iristea, da, bizitzaren azken parte hortara. Ez, badagola, gaixotasunarekin ere bizitrauteko garaibat, badagola, gaixotasuna superatzeko inklusua baita, eaukera bat, baita ere, ez, eta horretarako indar bat behar dela, eta elkarteak hortan lan ahondila induez. Bera, netzakon momentu berezi bat izan zen, amets bat egipi urtu genuenean. Niko horatzen naiz, Cristinak, Cristina Ion Bartek, behin lanean geunden, eta Cristinak, orduan gure, presidenta zanak, esan zidan maider. Begira aurroiek, eta lehiotzi begiratu genuen, elkartean gauden, lehiotzi begiratu genuen, eta ikusien itun, bazta, kitigual, berrogei tamar aur, berako parkean jolasten, ez, eta atorri izan topikera, titiri jaira, ez, eta esan zidan, Cristinak maidera, hauekin zerbet egin behar dugu. Le dije, te imaginaz esos niños maider, llevando una kamisete que ponga topik, a, ez, ez? Se quedo mirando, mi be dijo, para el año que viene lo hemos de preparar. Urte betera, urte betera genuen kanbera ekin proiektu bat, topik ekin egin genuen proiektu bat, oso proiektu polita. Oso proiektu berezia izan zena, voluntariek asko parte hartu zutena, gipuzkoa guztira zabaldu izan genuen, agogere izan genuen gure lanaz zabaltzeko izan genuen, pertsona ifamatuen laguntza. Se hicieron 4 grabaciones, cada una de un tema. Por ejemplo, Abraham Olano nos habló del deporte, de la ventaja del deporte. Carlos Arguiñano del comer saludable, nada de txuches, nada de porquerías. Galarza, Iker Galarza nos habló de lo importante que es, desde el parque infantil vestido de payaso, de lo importante que es cubrirse al sol en la playa, en el monte, en verano. Y los payasos nos hablaron del tabako y de la droga. Ametxe bat, o sea, egun normal batean izan genuen ametxe bat, eta egip bihurtu genuela amabila betetan. Bu egon ginean, lau egunetan igual lau mila ikaslekin, eta izan zen, niretzago izan zen, zora garria. Vamos, lo más bonito, cuando los laringetomizaus empezaron con la logopeda. Fueron unos días, francamente, satisfactorios de lo más, porque llevaban muchísimo tiempo pidiendo una logopeda y no les llegaba. Y claro, nosotros hacíamos lo que podíamos para reclamar, para pedir. Bueno, después de mucho, ya llegó el día que apareció una logopeda y las caras de alegría de los laringetomizaus, al principio de aquellos días, lo contentísimos que estaban, daba gusto. Daba gusto, gusto, pues eso creo que no se me irá nunca. Yo pienso que Tolosa es muy de voluntariado, lo que pasa es que todavía se necesita más voluntariado, porque si en muchos aspectos y cosas, actividades que se hacen, no hubiera voluntariado, las cosas no funcionarían. Y afortunadamente sí, en Tolosa estamos bien, pero claro, nosotras ya, la asociación, tenemos una edad ya que somos ya mayorcitas. Entonces, claro, en este caso, la gente joven pues no viene, y todavía a la gente le cuesta. O sea, para pequeñas campañas o una cuestación, sí consigues gente. Pero luego, para gran distancia o más compromiso, siempre te dicen lo mismo. Ay, mira, tengo nietos. Ay, no, 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 yo no valgo para eso. Ay, yo, y francamente, de verdad te digo que no tienes más que tener el sentimiento. Valer valemos cualquiera. Tengo tiempo libre, pues dar un poquitito. Y al mismo tiempo, si doy, me da mucha satisfacción. Y parece que no, pero dices, bueno, pues vas a dar un tiempo, pero la satisfacción que luego eso te reporta es mayor que lo que das al final. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Digo, en la mente, me viene la mente miedo, miedo. Que se puede salir, sí. Que tienes que ser muy positiva, también, pero miedo. Min bizia esagutu dut, neretzago izan da, lanean asinitzanean. Zeren orbenetan, ikusi al izan ditut, eta bizis al izan ditut, oso... Eztakit, nolabaitaren, min biziari leku ezberintetik begiratzeko aukera hori izan dut. Entzunan eukan bai, eta bizita inguruan ebai. Baina elkarteak eman didana izan da, min bizia bestu motetara esagutzea. Buen, yo vivi un caso de cerca de una amiga muy amiga, que en cierta ocasión, ella estaba pasando un momento mal, y su marido no podía venir a estar con ella, porque estaba trabajando, y me pidió un favor, pasar la noche con ella. Ella en ese momento estaba pues mal, porque... mal, mal. Y claro, yo digo, yo he venido con esta amiga a pasar lo que tenga que pasar, ayudarle, y blanca, a lo que haya que hacer. Entonces, pues aquella noche tuvimos que estar de pie, porque ya pues estaba mal, y luego a los días me avisaron que había fallecido. La primera vez me tocó con un hermano mío que con 32 años, así tendría, tuvo cáncer de lengua, y entonces es cuando, cuando te toca de cerca, es cuando te das más cuenta de las cosas, porque mientras oyes, sí, tiene cáncer, tiene no sé qué, pero no te parece lo que es. Entonces, la verdad es que estuvo también muy arropado, y bueno, se superó aquello, y entonces todo lo ves luego de otra manera también. Pues cuando afectó a mi marido, ¿no? Fue una cosa que es la primera, bueno, es la primera vez. Fue una cosa así muy fulminante, y está la sorpresa, y está el... Claro, pasas ese tramo, y pasas todo eso, y luego al mismo tiempo casi casi te quieres olvidar. Papeles, yo os hago por detrás el trabajo que queráis, pero enfrentarme directamente con la enfermedad así otra vez, me costaría mucho. Yo al primero que vi morir fue a mi padre. Él justo, la persona a la que me empujó así, fue pues un gran amigo, que en nada de tiempo pues se nos fue. Ese me empujó, o sea, el momento que me llamaron para decir, oye, Manoli, ¿estarías dispuesta a hacer la acuestación? Mira, estaba con un bajón tremendo de la pérdida de esa persona, y fue el que me empujó todavía más. Pues que no se nos bajen los ánimos por nada, por todo lo que se nos pueda presentar por delante. Que sigamos peleando, que nos sigan ayudando, y que seguiré peleando hasta que pueda. Pues no, que yo estoy encantada de estar en la asociación, y hoy estoy muy a gusto, y no veo de momento el decir adiós. Pues mira, mi voluntad es que quedé muy agradecida de todo el personal que colaboró conmigo, y que la gente se anime, que nosotras no somos diferentes a nadie, y que todos están capacitadísimos para podernos colaborar con una asociación como esta. Aquí, desde luego, todas a una, hacer lo que se pueda para dar visibilidad al cáncer, para que la gente sepa que tiene muchas cosas, muchos apoyos para poder utilizarlos. Pues mira, sobre todo, a toda la gente que... Todos tenemos algún ratito libre. Entonces, pues, que es una cosa bonita, entre comillas. O sea, que hay que hacer siempre, hay que procurar hacer algo por los demás, y que por favor, que todo el que pueda, que venga a la asociación, que será muy bien recibido. Lo mismo los que vengan porque tienen necesidad de algo, como los que vienen a dar algo por los demás. Todo el mundo, que pueda, que ayude, que hay mil maneras de ayudar. Yo tampoco sabía, como dije yo, bueno, pues qué sé, yo luego decía, pues yo no puedo hacer nada. O sea, yo qué voy a hacer. Pero siempre se puede ayudar. Beraiek dia, ba, erakundeari bizkat animatzen digunak, eta lekzioa tematen digunak, ez. Ni guztedet bere ekimenak, eta bere jarduerak, bere horretan, diala ejemplarrak herriaren zako, eta beraz, gure partetikan, elkarlanerako eskua zabaltzeaz gain, ba, mila-mila bider eskarrik asko egiten dezuden lanagatik. Música 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 Música